La mitad de los niños de entre 3 y 12 años toma un desayuno completo cada mañana. Así se desprende del primer barómetro Colacao sobre hábitos de desayuno infantil que analiza los hábitos y costumbres de cerca de 2.800 escolares de toda España coincidiendo con el Día Nacional del Desayuno. Según este estudio, la mayoría de los niños y las niñas comen algo antes de salir de casa pero no es hasta la hora del recreo cuando completan el desayuno. Uno de los datos que hemos visto en este estudio es que solo el 12% de los niños sale de casa habiendo realizado un desayuno completo. Esta cifra aumenta al 50% si se tiene en cuenta el segundo desayuno. Es por ello que uno de cada dos niños de nuestro país tiene el hábito de desayunar un desayuno completo. Los expertos en nutrición recomiendan tomar cada mañana lácteos, cereales y fruta. Según el barómetro, la mayoría de los niños ingiere leche y derivados del cereal antes de salir de casa, preferiblemente con cacao caliente. A la hora del recreo, lo más habitual es la fruta y el bocadillo. Según los expertos, tomar un desayuno completo mejora el rendimiento escolar. Cuando un niño ha desayunado en casa sí que se le nota, sobre todo a la hora de tener un rendimiento y una agilidad y sobre todo a la hora de que va pasando el tiempo y ellos pues le notas que hay una falta de energía o bien han hecho un desayuno y los notas mucho más receptivos y pendientes de lo que se hace en el aula. Sin embargo, la falta de apetito nada más levantarse lleva a muchos niños a no desayunar bien en casa. Existen también otros motivos como las prisas antes de ir al colegio. Dormimos menos los españoles que el resto de los europeos o nos vamos a dormir más tarde pero nos hemos de levantar a la misma hora. Y siempre nos faltan unos minutitos más de sueño y esos minutitos que nos queremos dar van en detrimento de un desayuno con más tiempo. Según el barómetro, las familias están cada vez más concienciadas del papel que juega un desayuno completo en los más pequeños. Un cambio de hábitos muy positivo respecto a generaciones anteriores.